Buen día jóvenes, bien, el archivo que les compartí, vamos a trabajar sobre él, vamos a hacer una serie de cambios y a cumplir cinco objetivos por realizar dentro de nuestro archivo. Si se fijan, ahora lo que les pasé es nuevamente una base de datos en la que contiene apellidos y nombres, el área a la que pertenece cada empleado, además el puesto que tiene y el salario que percibe. Pero si se fijan, dentro de nuestra tabla que tenemos, está todo disperso, por ejemplo, las áreas están regadas, por ejemplo, marketing, ventas, informática, en total van a ser siete áreas las que estamos manejando con sus respectivos puestos, que son cuatro. Por supuesto, que depende del puesto, pues es el salario que ganan, pero para mí no es fácil capturar esta información porque está completamente regado. O sea, si yo quisiera saber qué cantidad de empleados pertenecen al área de administración, sería muy complicado para mí contar uno por uno, ¿no? Entonces, lo que vamos a intentar hacer a través de esta práctica es acomodar en el orden de área, por supuesto, el salario que ganan y además, de acuerdo a su apellido, en ese orden vamos a ir acomodando. Para esto, vamos a emplear cosas nuevas que Excel nos ofrece. Nosotros, por ejemplo, en las sesiones anteriores, pues aprendimos cómo darle formato a la tabla de manera manual, ¿no? Bueno, ahora vamos a aprender a hacerlo con los formatos de estilos que ya vienen preconfigurados. Vamos a comenzar con el primer objetivo que tenemos por cumplir, que es darle formato a nuestra tabla. Entonces, para ello, vamos a asegurarnos de seleccionar cualquiera de nuestras celdas que se encuentren de datos donde ustedes quieran, colóquense en cualquiera de ellas y nos vamos aquí en dar formato como tabla. Para ello, pues aparecen un montón de opciones, ¿sí? Desde claro, medio, oscuro. En mi caso, bueno, yo voy a ocupar un estilo medio y, bueno, pues el azul, ¿no? Es decir, el azul estilo de tabla medio, 6. Ustedes tienen todas estas opciones para ocuparlas. Entonces, bueno, pues aprovechen, ¿no? Cuando yo le doy clic a la opción que haya elegido, me va a aparecer esta nueva ventana donde dice dar formato como tabla y automáticamente, si se fijan, el rango de datos que yo estoy manejando, o sea, desde la 1 hasta el G, son 130 datos, hasta el G131, se marcaron de manera automática sin que yo lo tenga que hacer. Asegúrense también de que la tabla, de que esta opción donde dice la tabla tiene encabezados también esté marcada. Le damos clic simplemente aquí en aceptar y miren lo que ocurrió, ¿sí? Ya me puso un formato automático en mi tabla. Después, ahorita en este diseño de tabla, vamos a hacer algunos cambios porque son cosas que no vamos a ocupar. Por ejemplo, si se fijan, apareció estos nuevos botoncitos que aparecen en los encabezados, se llaman botón de filtro, que son muy útiles, por ejemplo, para ordenar nuestros datos. Pero por el momento, nosotros vamos a tener que hacer un ordenado muy especial, por lo tanto no me sirven. Entonces, vamos a desmarcarlo porque vamos a hacer un ordenado manual. Y bueno, en mi caso particular, a mí no me gustan las filas que aparecen marcadas con dos colores, ¿no? Por ejemplo, gris, blanco, o en su caso, si escogieron el azul, pues va a aparecer azul. Además de que nosotros le vamos a dar un formato específico a cada puesto. Entonces, no me sirve por el momento que tenga filas con bandas. Y ya prácticamente terminado, aparentemente no le hice nada a mi tabla. Bueno, así como está todo seleccionado, vamos a elegir ahora el ordenar nuestros datos, como les comenté. Bien, vámonos aquí a la parte de edición, en ordenar y filtrar. Damos clic con el botón izquierdo y vamos a elegir esta opción donde dice orden personalizado. Se me va a abrir esta ventana. Aquí en columna, ordenar por, lo primero que yo voy a ordenar va a ser que me ordene por área. Después le voy a solicitar que me ordene por salario. Y finalmente vamos a ordenar por apellido, para que quede esta tabla con lo mejor que se pueda del orden. Entonces será área. Aquí le vamos a dar agregar nivel. Ajá, para que después de que me ordene por área, entonces ahora me ordene por salario. Vamos a agregar un tercer nivel, para que después por salario me filtre y me ordene por el apellido paterno. Observen cómo tenemos nuestros nombres de áreas completamente dispersadas en toda la tabla. No hay un orden. Y ahorita que terminemos de estas opciones, miren lo que ocurre. Ya me ordenó primero, como le solicité por el área. Aquí está claro el puesto administración. Después me ordenó por el salario, sí, de menor a mayor. Entonces administración, salario. Si se fijan en puesto y salario son como que sinónimos porque el auxiliar gana un salario de 8 mil. El puesto de asistente tiene un salario de 12 mil y así, ¿no? Entonces es 8, 12, 20, 35 mil correspondientes auxiliar, asistente, supervisor y director. Entonces aquí ya quedan marcadas nuestras áreas diferenciadas, al menos se nota a simple vista. Pero para ayudarnos un poquito visualmente más, vamos a seleccionar de nuestra tabla, aquí donde empieza administración y termina el último. Y le vamos a dar clic en borde exterior grueso. Lo mismo voy a hacer con contabilidad, donde empieza y a donde termina. Marco toda mi área de datos y le doy un borde grueso también. Lo mismo para informática, a donde empieza y termina informática y le doy un borde grueso. En marketing también, donde empieza y termina, acuérdense de seleccionar todos los datos, le dan borde grueso. Después nos vamos a producción, igual, borde grueso, recursos humanos, también borde grueso y pues ventas, nuestro último valor. Bien, esto me ayuda a darme cuenta, por lo menos visualmente, tener estas diferencias marcadas de manera más visual. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es darle un formato nuevamente para que se vea o podamos identificar de manera más sencilla a través de un color, el color por puesto. Entonces, observemos que dentro de cada área, por ejemplo, administración, pues existen diferentes puestos, como que son estos cuatro que están marcados, auxiliar, asistente, supervisor y director. Y para cada área es lo mismo, ¿no? Distintos puestos. Entonces, lo que vamos a hacer para poderlos ver mejor, vamos a meterlo en formato condicional. Vamos a asegurarnos de que nuestra tabla esté completamente marcada. Para hacerlo de manera automática, nos vamos aquí, debajo de la cinta de opciones, donde dice cuadro de nombres. Damos clic con el botón izquierdo y seleccionamos tabla 1. Vean que de manera automática me seleccionó todos mis datos, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a meter el formato condicional. Para ello, nos vamos, damos clic aquí, con el botón izquierdo en formato condicional. Vamos a generar nuestra nueva regla. Para esto, el tipo de regla que vamos a elegir será la segunda opción. Y aquí, donde dice dar formato únicamente a las celdas con, vamos a elegir texto específico que contiene. Y aquí tengan mucho cuidado de marcarlo con mayúsculas, porque si no, nos puede generar un error. Y escribir de manera adecuada lo que me aparece aquí. Entonces, veamos, para la primera opción que es auxiliar, verifiquen que está bien escrito. Damos formato, se abre esta ventana, me voy aquí en relleno y voy a poner esta opción de amarillo claro, la segunda. Aquí me pone la muestra y le damos clic en aceptar. Aquí también ya me aparece la vista previa de cómo va a quedar la celda del puesto y le doy clic en aceptar. Miren lo que pasó. Automáticamente, en cada que se encontró la palabra auxiliar, le puso un color amarillo. ¿Lo ven? Visualmente, para mí, es más sencillo identificarlo así. Vamos a seguir poniendo a cada uno de los puestos un formato condicional. El siguiente será asistente. Entonces, nos vamos a generar la regla para el asistente. Será aplicar también la segunda opción, formato únicamente las celdas que contienen, texto específico que contiene y le damos aquí a asistente. Cuiden, por favor, que la ortografía esté bien. Nos vamos a formato. Vamos a elegir ahora un color de las opciones naranja, pues el más tenue, que parece más bien rosa. Y asegúrense que estén en relleno. Le dan en aceptar. Tenemos nuestra vista previa y le damos a aceptar. Ya me llenó completamente asistente. Vamos ahora con supervisor. Vamos a generar nuestra nueva regla. La segunda opción, que es aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Aquí también la segunda opción. Y escribimos supervisor. Cuidado, otra vez con la ortografía. Nos vamos a formato. Verificamos que sea relleno. Para este estamos, o bueno, propuse el color de azul. Podemos elegir, por ejemplo, este segundo de esta fila. Me pone la muestra. Le doy en aceptar. Y aquí también aceptar. Y ya están todos. El último y la última regla que me falta es para el director. Otra vez. Formato condicional. Nueva regla. Segunda opción. Segunda opción también. Y escribimos director. Nos vamos a formato. Verifiquemos que sea relleno. Y para esta opción, pues, ocupemos de los verdes, los textos claros. Perdón, el relleno claro. Le damos a aceptar. Y aceptar. Y miren cómo tenemos ahora nuestra tabla. Que visualmente ya es más sencillo identificar cada puesto acorde al color que hemos propuesto. ¿Sí? Igual pudiéramos hacer algo con los colores de las áreas. Para que sea más sencillo. Pero bueno, yo creo que ya con el borde que hemos colocado, pues, es sencilla, ¿no? La separación que tenemos. Bueno, esto hasta aquí hemos cumplido con hasta el punto 4 que tenemos de general formato condicional por área, por puesto, perdón. Entonces, en el siguiente, vámonos a generar ahora lo que va a ser el salario, perdón, la nómina que hay que pagar por cada área. Para ello vamos a ocupar, vamos a combinar celdas, para este caso de administración donde empieza y termina, voy a señalizar, que es aquí, y me voy aquí en combinar y centrar. Haciéndome que todas estas celdas que tenía, las vea yo como una sola, ¿no ven? Ahora vámonos con contabilidad. Igual, combinar y centrar. Pues, de una vez, vamos poniendo bordes para que vayamos trabajando también los estilos. Seleccionamos donde empieza informática y hasta donde termina, combinamos y centramos, aplicamos borde. Igual, marketing, donde empieza y termina, combinamos y centramos, aplicamos borde. Recursos humanos, también combinamos y centramos, aplicamos borde. Y nuestro último puesto, área, perdón, de ventas, que es combinar y centrar, y nuestro último borde. Ya tenemos como si fuese una sola celda, todas estas. Aquí, en la celda H1, vamos a escribir entonces, en nómina, por área. Si se fijan, pues, no cabe, ¿no? La palabra, vamos a darle clic en ajustar texto y le ponemos negritas, lo centramos. Y vamos a aplicar entonces, nuestras fórmulas. Nuevamente lo voy a hacer de manera manual. Por supuesto que en Excel está de manera automática también para hacer lo que voy a hacer. Pero, pues, el chiste es irnos familiarizando con, primero, saberlo hacer de manera manual para después ver las opciones, ¿no?, que me da Excel. Entonces, para esto, de manera manual, voy a meter la fórmula igual a suma, paréntesis. Empiezo desde la G2 hasta donde termina el último valor de administración, que es la G23, cierro paréntesis y doy Enter. Aquí está el valor, lo voy a centrar hacia arriba, en medio, perdón, y voy a hacer lo mismo para cada una de las áreas que tengo. Vamos con contabilidad, igual es suma, paréntesis, y señalizo desde la G24 a la G39, cierro paréntesis y doy Enter. Y centro también, igual acá. Ya saben, es suma, paréntesis, marco la primera celda, que es donde empieza informática, que es la G40, y me desplazo hacia abajo, donde termina G52, cierro paréntesis, me da el valor y lo centro. Voy con Marketing, oh, aquí hay un error. Ok, vamos a, precisamente para esto, miren, aprovechando el error. Y para corregir esto, voy a darle aquí en separar celdas, lo mismo que voy a tener que separarla de abajo. Y nuevamente combino y centro, coloco aquí. Aquí como la tuve que borrar, pues también combinar y centrar. Una de las ventajas de Excel precisamente es esta, que si yo cometo un error, pues me permite corregirlo de manera inmediata. Bien, sigamos, ponemos igual a, suma, selecciono donde empieza mi primer valor numérico, que es en la G54, y arrastro hasta donde termina Marketing, que es en la G72, y cierro paréntesis. Y centro, igual acá, igual a, suma, comienzo en la G73, y termino en la G93, cierro, y doy Enter, y centro. Doy aquí, en suma, empiezo en la G94, hasta la G113, doy Enter, y centro. Igual aquí, suma, paréntesis, comienzo en la G114, y termino en mi última celda, que es la G131, doy Enter, y centro. Ya con esto hemos terminado de sacar la nómina por área, ¿sí? Bien, ahora, lo que vamos a hacer es escribir los puestos que tenemos, que son 7, aquí a partir de la celda K2. Comencemos, cuidando la ortografía, administración, con su respectivo acento, sigue contabilidad, informática, marketing, Sigue producción, Recursos humanos, y la última es ventas. Tenemos 7 puestos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perfecto. Ajustamos la celda K, hasta donde me quepa recursos humanos, y vamos a copiar por valor cada una de las nóminas que me dio por área. Entonces damos CTRL-C, nos paramos aquí en L2, ya saben, botón derecho y pegado especial. ¿Por qué un pegado especial? Bueno, voy a borrar para mostrar. Si lo hubiese hecho directo con CTRL-C y CTRL-V, miren lo que pasa. Me da el valor de suma, pero además me está pidiendo celdas que no pertenecen al valor de donde está salario. Entonces sí es importante que pongamos, que hagamos un pegado por valor. ¿Sale? Voy a deshacer. Y ya saben, pegado especial, botón derecho, esta opción, 1, 2, 3. Aquí en contabilidad, me paro, CTRL-C, pegado especial, ahora será informática, CTRL-C, pegado especial, sigue marketing, CTRL-C, pegado especial, sigue producción, CTRL-C, y me voy por pegado especial, recursos humanos, CTRL-C, CTRL-C, pegado especial, y finalmente escogemos nuestro último puesto que es ventas, CTRL-C, perdón, CTRL-C, para ventas, y el pegado especial, a ver, recursos humanos y ventas, que tienen los mismos valores. Aquí vamos a escribir como encabezado nuevamente el área y el nómina. Ajustamos el texto, vamos a darle un formato a nuestra tabla. Centramos, ponemos negrita, y en mi caso, bueno, le voy a poner un color azul. Y ya saben, si es un color oscuro, pues pónganle por favor en las letras que sean claras. Pues aquí también, ¿no? Si ya estamos en ello, pues también. Para que se vean más o menos homologados. Sale un borde grueso al fuera de la tabla. Bien, ya con esto tenemos la capacidad para poder graficar, sacar esta gráfica. ¿Qué me va a dar la gráfica? Pues, cada una de las áreas, con su respectivo valor, aquí también nos falta corregir. Nos vamos a valor moneda, para que me lo reconozca como moneda. Porque si se fijan, lo tenía simplemente como un valor numérico. Ya con esto se ve un poco más claro, ¿no? Que es moneda. Bien, entonces, vamos a graficar lo que es. Pues, seleccionamos toda nuestra tabla. Nos vamos aquí, en lo que es insertar. En donde dice gráficos, vamos a seleccionar esta, donde dice insertar gráfico de columna o de barra. Por favor, no la cambien, porque si no, tampoco les va a salir. Seleccionamos con el botón izquierdo, para que me despliegue las opciones. Bueno, en mi caso, pues, vamos a hacerla en columna 3D. También lo pueden hacer en 2D. Pero a mí me gusta más el estilo de la 3D. Le dan clic aquí, con el botón izquierdo, para que se las genere. Y acá arriba, hay opciones o estilos de diseño de estas. Vean, como puedo ir seleccionando. Ustedes elijan la que más les guste. En mi caso, bueno, me gusta esta. Pueden ampliarla un poquito más, si quieren, para que se vean más, pues, no sé, las áreas mucho más distribuidas. Aquí, en formato, si ustedes quieren, denle un efecto de forma, por ejemplo, bisel, para que aparezca, ¿no?, como si estuviera en 3D la imagen. Entonces, vamos a colocarla justo del lado de nuestra tabla, o debajo, si quieren. Y con esto hemos finalizado lo que es la práctica 6. Es algo sencillo, vimos varias cosas nuevas, como es graficar, como es combinar y centrar las celdas. Vimos que también Excel me permite meter un formato condicional a la celda, de tal manera que para mí, visualmente, por ejemplo, sea mejor para poder identificar. Entonces, todos estos objetivos que pedimos para la práctica 6, pues, han sido cumplidos. Aquí ya están. Ya nada más es cuestión de que ustedes revisen con calma el video. Si en alguna parte no les fue claro, pues, les pido que lo repitan, hasta que vean cuáles son las, cada una de las secciones que yo ocupé dentro de Excel, para poder terminar esta gráfica de manera exitosa. Entonces, bueno, ya saben, si tienen también algún problema para sacarlo, pues, no duden en contactarme. Ya tuvimos nuestra clase presencial, aquí ya tienen el video, para que no se olviden. Y, pues, ya terminenlo de manera inmediata. Como condición, también, acuérdense que es, ya después de toda su descripción que ustedes van a hacer a través de Word, de cómo desarrollaron esta práctica, ingresar tanto la tabla como el gráfico que ya generaron. También necesito verlo en el archivo de Word, por favor, para que terminemos este examen, esta descripción de manera exitosa. Les agradezco mucho su atención. Bueno, aquí nada más como comentario. Si esto lo tienen abajo, pues, trátenlo de centrar y ya. ¿Sale? Esto es todo. Gracias. Hasta luego.